Este es un buen plato de pasta, como para mí. Amigos, amigas, qué gustazo saludarlos. El día de hoy vamos a hacer una receta que es muy italiana, pero también la gente de Nueva York dice que ellos lo inventaron, que los italoamericanos, en 1920, inventaron el espagueti con meatballs, que es una, pues obviamente es una receta que lleva carne molida, que es una receta que lleva tantito huevo, pan molido, precisamente para preparar las bolitas, las albondiguitas, el meatball. ¿Qué necesitamos? Rápidamente, ingredientes. Carne molida, este res con cerdo, orégano, ajo, pan molido. Tengo dos tipos de quesos, al ratito lo explico por qué. Queso feta, queso cotija, italpasta. Obviamente, pues ya saben que italpasta es la pasta que utilizamos nosotros siempre aquí, que tiene 100 años, más de 100 años en México. Es una empresa 100% mexicana, con trabajadores 100% mexicanos. Recuerde muy bien, no ponerle la sal hasta que esté dilucidando como ahorita. Ahí ya le puedes poner la sal, precisamente, a tu, mira, ahí está. Si la pones antes, se tarda mucho más en que empiece a volvicar el agua. Tengo tomates pelados, mira, unos tomatitos pelados así, y el tomate triturado de este lado. Voy a tomar un poco de tocino también aquí, que también quiero picar un poquito de tocino. Miren, unas rebanaditas de tocino, vean. Más fresco todo lo que hacemos aquí no se puede. Tenemos albahaca, vean que delicia de albahaca, y tenemos el perejil de este lado. Vamos a ponerle perejil, albahaca y orégano, que son las tres hierbas del Mediterráneo, y son las que vamos a utilizar el día de hoy. Voy a picar primero rápidamente el tocino para irlo poniendo acá, y en lo que hago mis pitfalls, los voy a dejar que se doren, ¿ok? Este lo voy a sacar así. Y como es una receta muy de mi estilo, no me importa que esté tan picadito el tocino, bueno, entonces, lo que voy a hacer es que lo que quiero es que se vaya dorando y que se vaya haciendo, este, que no quede, que toda la grasita la suelte aquí en el aceite. Miren, ahí está. Ponemos nuestro tocino, aquí así, y lo vamos a dejar que vaya trabajando nuestro tocino aquí. ¿Listo? Rápidamente, aquí ponemos un huevo. Bueno, no le voy a poner todo el huevo porque es poca carne, simplemente lo voy a dejar así, para que no, para no ponerle demasiado líquido y que nos quede más rico. Aquí ponemos un poco de pan molido, no mucho, le voy a poner orégano, unas hierbitas de orégano, aquí, rápidamente, sal y pimienta, para hacer nuestras bolitas. Ahí está uno y aquí está el otro. Miren, aquí se ve como, ahora, esto, simplemente lo que hago es moverlo todo, 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 con una mano, trato de hacerlo para siempre tener una mano limpia. Lo que quiero hacer es sacarlo y empezar a hacer unas meatballs. Las voy a hacer no muy grandes. Vamos a ponerlo acá. Sí, voy a hacer unas bolitas de carne no muy grandes. En Estados Unidos hay unos lugares que de verdad te hacen unas bolas de carne así, que es una bronca. Yo lo que me gusta es dejarlas así chiquitas, como albondiguita mexicana, más o menos así. Eso es lo que queremos hacer ahorita. Voy a poner un poco de aceite, de olivo acá, para que se vayan dorando en el otro sartén. Lo voy a ir calentando para que ahorita que las pongamos ya esté muy calientito. Lo echamos ahí. Voy a prender rápidamente. Ahí está. Las vamos a poner a dorarse acá. Aquí les voy a poner que se vayan dorando y esas, en lo que hacemos, todo lo demás de la receta las vamos dejando que se vayan dorando. Aquí así. Aquí. Ahí está. Acá mi. Vamos a echarle el ajo. Vamos a bajarle tantito. Vamos a dejar que se dore. Y rápidamente voy a empezar a echar tomate, primero tomate picado. Así. Aquí. Tomatito picado. Del que está así. ¿Por qué? Porque se le va a dar como un crunchy sabroso a nuestra pasta. Aquí está. Ya que está así, ahora sí le ponemos nuestra salsa. Y ahí lo vamos a dejar ahora sí que se empiece a cocinar. Vamos a mover las pelotitas que se doren por todos lados. Vamos a ponerle orégano. Aceitunas. Se las podemos poner unas enteras y otras picaditas. Aquí así. Ya no más. Ahí estamos. La dejamos aquí. Y ahora unas enteras. Esto vamos a hacerlo así. Y vamos a dejar que esto se cocine rico. Vean nada más. Ahí estamos. Y ahora nos faltan dos hierbas más de las que habíamos hablado. Vamos a agarrar unas hojas de albahaca. Y esto, imagínense, con todas estas hierbas aromáticas, el sabor que le vamos a dar a nuestra... ¡Qué rico huele esto! ¡Qué rico! Vamos a ponerle la mitad y la mitad se lo vamos a dejar fresco. Bueno, un poquito más de la mitad. Se lo ponemos aquí para que se vaya haciendo. Vean qué delicia. Esto ya está, esto ya está. Y ahora sí, abro mis pastas. y la mitad 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 los vamos a echar a que se vayan haciendo. Ya tiene la sal y todo y este, acá atrás, en la parte de atrás nos dice que de 10 a 13 minutos. A los 8 hay que checarlo, todo depende también del fuego que usted tenga en su casa, si es un fuego muy alto como el que tengo yo aquí. Luego se hace muy rápido y hay que estarlo revisando. ¡Qué bonito se vio, ¿verdad? ¿Les gustó cómo sale todo este fuego aquí así? Estas meatballs ya están quedando ¡ah! Deliciosas y ya estamos casi a nada. El queso, a ver, si usted no encuentra queso feta, que es el queso, este queso, que es el queso, el que tenemos acá, este queso, es el queso griego, queso mediterráneo. Un buen queso cortija. Este es salado. Señora, no tiene usted idea de lo rico que es. Cualquiera de los dos es muy rico y cualquiera de los dos puede usted comerlo delicioso. Esto es de total. Con estas puedo trabajar mucho mejor como si tengo más previsión. Y así, movemos esto y vean qué delicia. ¡Uf! Vamos a ver que se termine. Y esos trozos con la salsa van a hacer que nuestra pasta se vea realmente deliciosa. Lo único que me falta de este es pimienta, sal, para que nos quede de muy buen sabor, sal y ahí lo tenemos. Vean. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner primero que nada nuestra pasta. Así, la pasta se sirve así recién sacadita. Vean nomás. ¡Uf! Este es un buen plato de pasta como para mí. La jalamos así. Ahora, vamos a bañarla con nuestra y ahorita la voy a volver a mover para que se vea muy padre nuestra salsa. Aquí, 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 y aquí. Vamos a dejarlo así. Esto, lo voy a agarrar así para que se vuelva a salir la pasta un poco. Eso es así. Aquí así, nuestra pastita deliciosa. ¡Uf! ¡Uf! Ahora, ¿qué queso le quieren poner? Vamos a ponerle queso. Voy a ponerle queso feta. Siempre le pueden poner parmesano, siempre que ustedes quieran. Esto queda así. Lo voy a agarrar después. Se vea. Es que la salsa queda bastante bien. Y esto, pues, ¡ah! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.